Si, boludo ¿Qué? Son muy feos Si, boludo ¿Qué hacen? Yo les vengo a mostrar bien como se hace cosas ¿Qué hacen? Yo vengo rapeando Estos giles yo los voy de costado dejando Yo vengo poniendo mi rap y absteniendo De estos giles que a mi rima no la van manteniendo Yo manejo imposiente y son mis 100 Los perros los mando Te voy a mostrar como esto ya comienza Tu templo, tu tiempo seguida ahora se condensa Dice que empieza a matar un par de haters Si quieres te ayuda a ponerte la pistola en la cabeza No se que decirte en realidad te digo ya te aterra Porque en realidad da ahora una patada pa' nicaragua Este viene asi con reflejo de agua es una vieja del agua Así que en realidad con siempre la simpleza te digo Sos una burbuja puede ser que esto cruja No es una vieja del agua de la vieja esta es la bruja no se Pero me parece yo me alegro Porque ahora me parece te tiro todo el skill Este puto es negro como andan allá Estan todos inundados en Brasil Mirá Se le rompió la represa No sabes que no soy africano porque a vos te duele cuando te dan en el culo mi amigo Sabes que en esto compadre Mejor ponate en un bikini y anda a la piscina a nadar a ver si encontras un par de gordas Y aquí nadie ni en casca Sabes que en esto solamente empezas a bailar En esto podes fracasar Pero sabes que en esto ni siquiera vas a trimar Porque sabes que ni siquiera me llegas En esto puedo comparar Y a este pelo duro solamente lo voy a matar Sabes que tiene solamente la creta Le dicen gacho pero en realidad es un pochito que nadie le interesa Pero en esto solamente compárame Mira solamente aquí ya lo tengo a terror Pero sabes que te doy En esto te puedo aniquilar Pero sabes que aquí ni siquiera me vas a llegar Ya vine con la gacha Que va a decir si no te plantas en la batalla Vos tirate con macha No hable que soy hawaiano Que se durmió una cheta en la plaza No se entendiste cuando que ya se va Voy diciendo amigo cuando vengo y ya vamos al grano Cuando vengo y ya se suba Yo no soy un pochito vos sos pochito Y esta tarde te vas a jugar No se entendiste cuando viene va a decir Que vos no rapeas vos sos una chicharra Voy a decir mi amigo yo soy freestyler Vos Marley que paso y me trajiste la guitarra Entendiste cuando te vas que te viene de freestyle Ya viene diciendo mi amigo que te vas Voy diciendo que el estilo desespero Yo no soy de Hawái Pero en África vos te tienen de prisionero Cuando vas la rima que viene esa de la escuela Yo te vengo Cambio, ahora hay tiempo de rodar Tiempo a la pincha Vamos a la vuelta Dentro del beat Se me va a parar Se me va a parar Acá tenemos otro beatboxer Así no te cansas tanto Acá iba a llenar Acá iba a llenar Ok ¡Vamos a ese barrio! ¡Vamos! 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 Vengo solamente con paro y aquí solamente vengo solamente tirando y aquí te doy clavos En esto te puedo matar y a vos te puedo decir que como esta ahí arriba si no te da el viento La Tori Ver te puede quitar, sabes que en este miel clavado te lo puede encestar Y aquí nadie me va a parar porque sabes que voy a trismar porque siempre es mío Solamente en la calle me va a enseñar algo que te enseñó Puedes ser una policía que te llevó a la cárcel por drogadicto Sabes que yo puedo ser un poco adicto pero a vos te digo que ni siquiera llegas que me has convicto Pero sabes que te puedo decir si solamente aquí la puedo hacer bar En esto no puedo tirar pero sabes que te voy a matar en este abalazo de acá te voy a correr ¡Tiempo! Saca de una 22, olvidate ¡12! A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Por qué no me botaste a mí?